Desde Sonora he venido por los pueblos preguntando ¿Dónde se encuentra Justodio? Que yo lo vengo buscando Llegó al pueblo de Guasave, ahí le dieron noticias Justodio tiene abarrotes en el campo de las brisas Agarró un carro de simión sin saber lo que cobraba Pasaron por el gorrión con el carro que volaba El pobrecito chofer por miedo iba manejando Porque sentían sus costillas un pierrito molestando Llegan al campo en las brisas, deshan el carro por fuera Le dieron las buenas noches a que Justodio saliera Sírvame una cigarrera, también una pescicola Mientras que se la servían con todo tiro a su pistola Luego que se las tomaron lo invitaron a pasear Con gusto los acompaño, nomás déjenme cenar ¿Para qué quieres cenar? Si yo te vengo a seguir Tú mataste a mi hermano, aquí te vas a morir Salió su mujer de adentro con un niñito en los brazos Mataron a mi marido, le dieron cinco balazos Música Justodio no era mal gallo, pero ahí se le durmió Cuando estaba agonizando, su pistola manoteó Señores tengan presente lo que en las brisas pasó Un hombre desconocido a don Justodio mató Música Música